Déjame besarte con todo este amor Quiero conocerte, sentir tu calor Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Amar es muy fácil a alguien como tú Piel con pie unido, sollando los dos Mirando la lluvia del cielo al caer Pensando que el mundo solo nuestro ve Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Ven, ven amor, ven, ven a mí Seremos muy felices tú de mí Ven, ven, ven a mí